Es un compromiso donde Alianza tiene todo el ánimo y todo el deseo de seguir levantando el nivel, de ir encontrando el equipo ideal, de ir mostrando esos destellos que se ven por momentos del fútbol que todos queremos. Tenemos millonarios con una nómina fuerte, porque hay que reconocerlo, han hecho una muy buena inversión, pero que también está un poco en ese conseguir el nivel de regularidad importante. Entonces creo que va a ser un bonito partido. Bueno, vamos sumando poco a poco jugadores, van a estar jugadores que no han venido actuando, van a estar por lo menos en la línea emergente, vamos a darle continuidad a otro grupo de muchachos, también tenemos algunas bajas, o mantenemos algunas bajas por lesión, el caso de Arboleda, el caso de Riascos, ya Santa un poco más recuperado, tuvo una virosis que lo afectó cerca de 15 días y vamos mirando los jugadores que vemos que nos pueden dar más en este momento y que están subiendo poco a poco su nivel. Yo creo que los partidos hay que jugarlos, nadie gana ni pierde la víspera, entonces hay que salir a jugar, a ganar, a seguir elevando el nivel y sobre todo a empezar a creer mucho más en el equipo. Uno entiende que, obviamente todos esperamos que las cosas salgan bien, pero los muchachos, uno los ve en el trabajo de la semana con ese deseo de hacer las cosas bien, de salir adelante y creo que esta es una bonita oportunidad frente a un gran rival como es Millonarios.